Amigos y amigas de la Cuenca del Papaluapan, este domingo 26 de febrero, te esperamos en el Casino Cozamaluapeño, en el Casino Cozamaluapeño, en punto de las 3 y media de la tarde, para recibir al diputado Sergio Gutiérrez Luna. Escucharemos un mensaje del futuro y bienestar para los veracruzanos y toma de protesta de los coordinadores municipales del Movimiento Nacional, que siga López, no faltes.